Así, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por todos los trabajos que están realizando en el Parque Central. Recuerden que estamos próximos al inicio de la Navidad Dorada y hemos coordinado con el ingeniero responsable y la ingeniera Dunia Zúñiga de la Agencia Técnica poder caminar y ver algunos detallitos que ella también quería explicarnos para tomar algunas decisiones. Pero en general el trabajo que se ha venido realizando es un trabajo bastante ardo, muy profesional. Se ha realizado un trabajo de limpieza y de poda que no se realizaba desde hace aproximadamente unos 15 años y se está trabajando también en toda la infraestructura, en todos los pisos, en la siembra de nuevas plantas, de nuevas flores y poderle dar la belleza escénica que nuestro parque significa. Este es uno de los parques más bonitos que se tiene en la región norte del país. Y estas son labores de mantenimiento y es importante que la población también contribuya cuidándolo como se merece. Bueno, hasta hoy estamos hablando de aproximadamente 800 mil lempiras, todo el trabajo que se esté realizando, toda la reparación de todo el piso, todas las labores de reforestación, de poda, de limpieza, de plantación, de nuevas especies, de nuevas flores, etc. Para poderle dar, ¿verdad?, por unos próximos 8 o 10 años esa condición necesaria que debe tener el parque como tal. Y sobre todo, ¿verdad?, porque como repito, viene la época navideña donde aquí se aglutina una gran cantidad de familias. Y eso es lo que buscamos al hacer una Navidad Dorada también, dar todas estas condiciones para beneficio de la población de Puerto Cortés. Sí, pues la población tiene que saber que estamos interviniendo en un área que es propia e insignia del municipio de Puerto Cortés, un bien que nos pertenece a todos y nos sentimos propietarios de ese bien, como es este parque. Hemos avanzado en lo que es la recuperación de las áreas verdes. Actualmente se está engramillando ya y se tiene más o menos un 50% de siembra, ¿verdad? Esperamos que la población cuide todo esto que se ha plantado, porque vamos a ver esto para el otro año, cuando ya estas plantas estén grandes, vamos a ver la belleza que representa. Nos falta mucho por hacer todavía, pero esperamos que a final de año ya tengamos un parque muy bien, muy bonito, pintado, con las instalaciones eléctricas completas, con una fuente funcionando perfectamente. Ya se hizo instalación de lo que es lo electromecánico, una bomba que lo haga funcionar y que haga funcionar bien la red de agua potable que tiene el parque, para de esta manera, ¿verdad?, viabilizar lo que es la siembra y que no se nos marchite esta vegetación. ¿Cuánto es la duración de los trabajos que van a estar en el parque? Nosotros esperamos que a finales de noviembre y a principios, primera semana de diciembre, ya tengamos nosotros por lo menos lo que es obra gris, pintura e instalaciones eléctricas terminadas, aunque continuemos en todo diciembre y parte de enero con la siembra, ¿verdad? Estamos hablando para inicios de diciembre, Navidad Dorada. Navidad Dorada, si ustedes pueden ver, también la población tiene que saber que se está haciendo un arduo trabajo en lo que es la preparación de la belleza para Navidad Dorada, que es un regalo para la ciudad, ¿verdad?, de la autoridad local y que se pretende que cada año sea mejor. Entonces están cordialmente invitados para ese momento. ¡Gracias!